En verdad está así, considerando que nos tienen dos viajes para año, lo cual es el encuentro interparlamentario con Holanda también normalmente. La mayoría de veces nos está aprovechando un día prometido en nuestro Parlamento de Islanta Topa, que son de Holanda. Nos está bien viajando con una reunión entre Islán, Prometido y Epco, pero en el camino nos empieza a reparar y realizar que tiene necesidad para que nos unen un poco más frecuente y para que nos acompañen con no solamente en la agenda de Epco, pero también que nos acompañen al caso para la comunidad de Islán. Y de una vez que nos hace tres partidos aquí, uno que no solamente toma un viaje para año físicamente, pero también viaja virtual. En verdad, así nos ha marcado con el tópico de la regla de Islán, que nos acompañan en la agenda, lo cual como me ha mencionado un rato pasado de unión entre Islán, es que aquí está un ejemplo, espero que es claro, donde en cierto momento la unión entre Islán aquí logra que llega con una proposición de Holanda, donde prácticamente Holanda casi acepta una proposición de las reglas, pero en el camino está cortado, y en cambio de pensamiento y opinión. Y ahora aquí, de mi misma experiencia, en el último dos años, es punto de discusión con la misma mesa y el tiempo que todavía están discutiendo. Lo cual es el tópico de conexión entre Islán, me gusta que aquí está un tópico de Holanda al caso, un holanda interesante para los ciudadanos, porque en la misma manera, si todavía tiene algún desarrollo de Holanda positivo, bula entre Islán, vuelo está holanda caro, lo cual cuando nos hagan presentación en el día, lo cual cuando te miras con el tiempo al futuro, lo cual cuando nos puedes sacar. La pregunta está siempre de cómo está así en el caro para nos conectar entre Islán. La realidad está con información y estudios que he visto recién muestran que no solamente el gasto de landing, para el aerolíneo que está muy alto en cada aeroporto, pero también el tipo de fleta de avión que se usa. También hay un tópico de un avión que está más sostenible, el avión que lo quizás pasa para el pasado, con lo cual el avión que está en el momento aquí, bula aún, ríbaló que está en parte de Kerosín. Para nosotros, papi, ahora que no hay idea y pensamiento que eventualmente nos puede ir en el avión que está bula a base de energía sostenible. El hecho está así, que estábamos en discusión, que estábamos en el lugar de la ciudad, que estábamos en el lugar de la venidero, que presentamos una proposición a cada gobierno de cada isla y país, para que una por llegar a la otra, eventualmente, para que te gasto en el aerolíneo de la timpa baja en cada aeroporto. Marco, me da cuenta que es sumamente importante, para nosotros también nos toca el tópico, hay un viaje más, de lo cual es fianza con Holanda, es acuerdo de fianza con Holanda, cada isla experiencia una otra fase, un otro proceso, cada isla de momento aquí afirma para un otro tipo de interés. La realidad está así, que nos está realizando, pero la unión del tópico con aquí también, por un gran rol de trabajo, ahora que llegan a tomar decisiones eventualmente. Nuestro acto también con cierto país en el momento aquí, incluso Aruba está buscando sostén arriba del nivel de reino, para la situación en el momento aquí, aunque con mi opinión personalmente, con la Cazmes, nos está un tiki más arriba en línea, en todo caso, más estratégico con el gobierno, sobre el gobierno y el parlamento, obviamente, no está cargando en esa línea, especialmente el aspecto de el parlamentario, no está sosteniendo el gobierno de la coalición, y aquí también está buscando algún otro mensaje atrás.